El mundo, y quien vive de espaldas a Dios, entiende el mensaje de la redención como una locura. Hay quienes piensan que vienen a este mundo para hacer dinero, para tener mucho bienestar, para pasarla bien, a no maltratarse, a no sacrificarse por nada ni por nadie. El mundo y la sociedad están llenos de este tipo de personas, y sin embargo son seres humanos tan insatisfechos, tan vacíos, que mientras más quieren llenar su soledad, más soledad experimentan en ellos. Las cosas y los bienes de este mundo no nos dan la felicidad, no nos la aseguran. Dice que lo esencial de Dios es entregarse y perdonar. Pero también dice que todos nosotros como seres humanos, si queremos vivir esta vida, tenemos que aprender a entregarnos a los demás, a dar nuestra vida, a morir a nuestro egoísmo, a servir con amor y también aprender a perdonar. Próximo domingo, abriremos la Semana Santa con el Domingo de Ramos, o nos preparamos para la Semana Mayor. Aquí en la Catedral, las misas del domingo serán todas como todos los domingos, pero en la Misa de Diez, haremos la bendición solemne de los Ramos. Todos están invitados a llegar allá al atrio. Allí en el atrio habrá un lugar donde haremos la bendición de los Ramos y entraremos en procesión aquí a la Catedral. Si alguna persona no puede caminar o le es difícil, ya puede estar aquí dentro de Catedral. Todos los que podamos, esperamos allá afuera unos diez minutitos antes de las diez. Entonces, la misa será a las diez de bendición de Ramos. El jueves santo, 28 de marzo, habrá en la mañana la Misa Crismal, en la que vienen todos los sacerdotes a renovar sus promesas sacerdotales y donde se bendicen los santos óleos que se utilizan para el bautismo, la confirmación, para la unción de los enfermos. También todos están invitados. Entonces, es una misa muy bonita que se celebra a las diez de la mañana. Y en la tarde, a las siete de la tarde del jueves santo, tendremos la misa que se le llama de Chena Domini, la Cena del Señor. Después de esa misa, se acostumbra aquí a hacer la visita de los siete templos. Les daremos un joyetito, una hojita, para que hagan la visita en los siete templos cercanos aquí a la Catedral. El viernes santo, que es el viernes de la entrega, el único día que no hay la celebración de la misa, porque la celebración se tiene con los oficios de la entrega de Jesús en la cruz. Tendremos en la mañana, el viernes santo, aquí en la Catedral, a las once de la mañana, el diacrucis. Y la celebración más importante del viernes santo, es la celebración de la pasión del Señor. Esa va a ser a las cinco de la tarde. De todas maneras, estarán los programas allá, y los estaremos recordando. Entonces, viernes santo, a las once de la cruz, y en la tarde, que es la celebración central, a las cinco de la tarde. Después de esa celebración, tendremos la procesión del silencio. De aquí saldremos a San Diego, iremos hasta San Antonio, vendremos por San José, y después llegaremos aquí a la Catedral. Viernes santo, en la noche, a las siete, haremos esa procesión del silencio. Luego el sábado santo, que es el sábado de resurrección, haremos el día matriz, acompañaremos a la Virgen en su dolor, a las doce del día, aquí en la Catedral. Y la celebración más bonita, más importante, que es lo más importante de todo el ciclo litúrgico, y que es la Vigilia Pascual, la tendremos aquí el sábado santo, a las ocho de la noche. Sábado santo. Y el domingo de resurrección, dentro de quince días, si Dios nos permite, las misas serán normales, todas las misas de Catedral, y también estaremos aquí, si Dios nos permite, en la misa de diez. Pues preparémonos para la Semana Santa, esta semana también en todas las parroquias se ofrecerán ejercicios, ejercicios cuaresmales con el tema de la familia. Ya se hicieron los ejercicios con el tema cuaresmal, ahora esta semana, en muchas parroquias se les invitará a reflexionar sobre la familia. Y el sábado, el sábado veintitrés, o el sábado próximo, tendremos el cierre de esa semana de familia, con un servidor en el seminario, por si alguien también quiere participar de diez a dos de la tarde. Bueno, pues estos son los avisos, dispongamos el corazón, y todavía viendo la red. Si alguien, no se ha confesado, en esta cuaresma, todavía puede confesarse. Recuerden que un mandamiento de la ley de la iglesia nos pide, que al menos una vez al año nos confesemos. Y el tiempo más propicio, más bonito es este tiempo de cuaresma, donde dejamos el hombre malo, el hombre pecador, y nos revestimos del hombre nuevo, de Cristo, de su gracia. Entonces, ojalá que también, quienes no se han confesado, se acerquen a la confesión.